FM 89.1 Radio Universidad Decíamos al comienzo del programa que hay muchas cuestiones que preocupan y a veces cuando vemos informaciones como el otro día leíamos lo que le sucedió a alguien que tuvo que denunciar una prepaga porque la dejó sin atención o dejó sin atención una paciente psiquiátrica que intentó quitarse la vida y uno a veces cuando habla con amigos o con familiares y a lo mejor están pasando por alguna situación particular o aparece un diagnóstico en donde hay alguien que tiene una dolencia crónica y hay que empezar con las autorizaciones hay que empezar a lo mejor a buscar firmas de algún médico en particular empieza una serie de burocracia que supuestamente uno cuando va a la ley dice bueno, pero esto a mí me lo tienen que cubrir, esto está previsto en el plan médico obligatorio si bien es algo que a lo mejor no lo padece todo el mundo por ser crónico me lo tienen que cubrir, pero empieza una dinámica en donde el sistema empieza a cansarte para que, bueno, desistas más allá de que la ley te ampara así que vamos a hablar, más allá de este caso en particular y de otros que a veces encontramos cuando leemos los diarios o las noticias cómo están funcionando hoy las prepagas, las obras sociales cuando uno realmente las necesita así que estamos en contacto con Osvaldo Bazano que es presidente de ADUC, que es la Asociación Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores a quien ya saludamos ¿Qué tal Osvaldo? Aquí estamos de común acuerdo ¿Cómo le va? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia y a la mesa ¿Cómo les va? Muy bien, bueno, y viendo que más allá de las noticias que tenemos en estos últimos días del aumento de las prepagas también las obras sociales en muchos casos que están detrás de algunas prepagas ¿Cómo está funcionando hoy el sistema cuando uno realmente lo necesita? El sistema está funcionando mal Ese es el primer concepto que tenemos que tener en cuenta ¿Que podría funcionar bien? Sí Pero se ha mercantilizado de una manera tan abrupta y tan poco, digamos, humana que directamente para el consumidor para el usuario del sistema de medicina prepaga el sistema funciona mal Las obras sociales tienen los recargos que ha significado que una porción muy fuerte de los trabajadores tenga que recurrir al sistema de obra social y eso recalienta el sistema con inclusive turnos que se piden a largo plazo pasa exactamente lo mismo con la medicina la medicina pública donde la situación es de colapso Eso todo deviene de una problemática que es la medicina prepaga que no ha canalizado como corresponde al sistema de salud integral como debería ser y que en su afán lucrativo financiero ha hecho que el sistema en algunos casos colapse porque abandonan el sistema de medicina prepaga o que las obras sociales no pueden continuar con el convenio con la medicina prepaga o sea que hay una cantidad de varios millones de usuarios que son trabajadores y utilizan el sistema de medicina prepaga como un copago como una medicina alternativa Y ahí lo que pasa es que siempre bueno, si uno desregularizó por la obra social y tiene una prepaga pagando adicional cuando la prepaga no responde siempre termina respondiendo la obra social Exacto y eso hace que el colapso sea siempre el que termina el Estado atrás de la medicina de la obra social o de la medicina pública y esto lo vimos muy claramente en la pandemia donde la gente terminaba yendo a los hospitales públicos donde las camas de muchos sanatorios privados eran llenadas por camas de los mismos hospitales públicos y la situación se continuó en lo que va del año pasado y este año por el, digamos vuelvo a insistir la avaricia que hay en el sistema el sinsentido de ganar con el incremento en laboratorios que hace que aparezcan cuotas de medicina prepagada que son un escándalo bueno, y todo esto se siguió en el tiempo empeorando con el consiguiente perjuicio al consumidor ahora Osvaldo con respecto a esto último uno recuerda el tema de los respiradores y demás, ¿no? pidiéndole al Estado las prepagas que se hagan cargo sobre todo en Capital Federal con el impresentable de la reta pero yo a lo que voy digo, cuando después estas prepagas le piden al gobierno que autorice los aumentos el gobierno no puede cobrarse de ahí lo que lo que sucedió con el tema del Estado para que le devuelvan un poquito a la gente ¿no? que somos todos hay un tema que es una corruptela las medicinas prepagadas piden aumento y el Estado se la da no se hace una evaluación de balance y de inversiones de cada una de las medicinas pagadas desde el nacimiento de la ley se hace un incremento para todos para todas las empresas y no se hace una evaluación por cada empresa que es lo que debería realizarse y que hasta el presente es uno de los problemas por el cual es cuando incrementa incrementan a todos las obras las medicinas prepagachicas y grandes ahora bien es que cuando comenzaron a hacer la introducción encontramos que lo que debería ser una excepción que es el amparo en salud se está transformando en una normalidad ¿qué significa? que hay muchos usuarios que están reclamando no solo atención médica medicamentos medicamentos dentro del PMO atenciones médicas obstetricia como maternidad y hay una serie de situaciones que irregulares en el sistema que hacen que no se les atienda como corresponde ocasionando al consumidor al usuario a las personas graves perjuicios sanitarios inclusive la demostración clara del abandono es que extienden aproximadamente un mes la atención médica ambulatoria es decir los médicos externos entonces esta esta problemática que se acrecentó que se quiso tapar con el tema del copago y que continuó con que el médico o la las 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 asociaciones bioquímicas le cobren un extra termina siendo un dolor de cabeza porque uno paga el extra del estudio químico el extra del médico y aparte el copago que le llega con la factura entonces esta situación es demostrativa de una administración bastante negligente donde las cuotas nunca alcanzan pero si alcanzan para que se hagan inversiones inmobiliarias en canales de televisión en timbas financieras porque muchas de estas empresas ART que han comprado Galeno ha comprado Suimedican ha comprado y luego hacen inversiones de inversiones en fondos fiduciarios que son directamente evasión de divisas del país todo este sistema que es bastante perjudicial para el consumidor el incremento no hace nada más ni nada menos que justificar o premiar a estas empresas que en el fondo terminan siendo un dolor de cabeza para los consumidores nosotros en lo que va esta semana y la otra tenemos dos audiencias una encima de la otra de OSDE y lo transmito para que la gente sepa de OSDE y Swing Medical que le deben varios miles de millones de pesos desde el 2012 por haberles cobrado de más a los consumidores y a ver Osvaldo y que se hace porque bueno volviendo usted decía hay que pagar para aquellos que pueden porque también pensaba que pasa con algunas cuestiones de salud mental donde a veces encontrar un especialista o ciertos lugares donde se especializan en ciertas cuestiones y se necesita el aval de la obra social o de la prepaga y bueno se extienden los plazos y los no sé los papás que a lo mejor tienen algún chico que tiene algún problema o le diagnostican alguna cuestión necesita bueno que la obra social acompañe o la prepaga y empiezan a dar vueltas ¿qué es lo que se hace en estos casos? porque usted hablaba recién de los amparos algo que se está poniendo muy en práctica pero mientras tanto hay que solventar eso esto algunos lo pueden hacer pero otros no y mientras tanto ¿qué se hace? el problema es que los amparos no son gratuitos porque para algunos consumidores con algunas situaciones se podrían hacer gratuito otros no entonces es un costo constante hasta que se resuelve el amparo y se hace cargo a la empresa de medicina prepaga pasa un tiempo y como usted bien dijo ¿cómo se soluciona? en algunos casos la urgencia se digamos se trata de de canalizar a través de lo que es la superintendencia del servicio de salud que es el organismo de control y que en muchos casos también huelga huelga las palabras no es la panacea pero en muchos casos se ha solucionado los problemas y evidentemente el defensor del consumidor que está en la superintendencia ha hecho lugar inmediatamente ha intimado a las empresas para que den cumplimiento ahora lamentablemente la problemática es tan severa que si no se logra que en una primera vuelta la empresa dé cumplimiento a la atención médica de emergencia de salud mental o lo que fuere el tema es que después termina iniciando acciones judiciales o acciones administrativas en la superintendencia y eso es tiempo por eso cuando usted dijo recién de que se dejan de lado las acciones y esto permite que se siga abusando del consumidor no es solo exclusivo de las empresas de medicina prepaga casi todas las grandes corporaciones y entidades financieras trabajan así una vez que el consumidor se cansó de reclamar imagínense en internet en telefonía celular imagínense lo que se cobra además en gas y luz lo que ocurre con los aparatos del hogar que hacen exactamente lo mismo en la mayoría de los casos si el consumidor no es obcecado lamentablemente pierde el dinero y lo siguen abusando y continúan el abuso por millones de usuarios más esto es por una falta muy grave una deuda que tiene el Estado Nacional Provincial y Municipal de un reclamo eficaz inmediato donde debería sancionarse la última vez que hubo un sistema fue suspendido por Macri que es la ley 26993 la ley que creó los juzgados y lo que hay en Capital Federal es una pseudo defensa del consumidor con un intrincado reclamo judicial que termina beneficiando a uno dos o tres consumidores pero por supuesto el abuso continúa y entonces en salud cuando encontramos estas irregularidades si no es un consumidor o secado que tenga ganas de solucionar el tema en la mayoría de los casos el abuso continúa y termina pagando del bolsillo si es que puede la atención de salud y no nos olvidemos y perdón si me entiendo que cualquier atención cualquier cuota de una medicina prepaga para dos personas no baja de 35 o 40 mil pesos es prácticamente el ingreso de una persona hoy día en el salario es bochornoso inclusive por el monto inclusive porque pensando que usted está pagando casi 50 mil pesos por mes ¿cuánto es lo que pagó durante el año? son sumas gigantescas que a lo último costearían varias internaciones de varias personas no aclarando muy específicamente cuál es la ecuación financiera que estas empresas están utilizando para torturar de esta manera a los consumidores y ojo no vaya a ser que uno a una edad pasada los 50 años deje de usar una medicina prepaga porque si quiere ingresar a otra le va a salir tres veces más Osvaldo si alguna persona tiene alguna dificultad algún problema con las empresas de medicina prepaga o las sobres sociales ¿dónde debería hacer la denuncia correspondiente? como recién lo señalamos en la superintendencia de servicios de salud que pertenece al ministerio de salud también las asociaciones consumidores reciben y dirigen las denuncias y si no en www.adduc.org apenas ingresan en la página tienen las direcciones de todos los órganos de control del país ahí está Osvaldo bueno le agradecemos muchísimo estos minutos seguramente en otra oportunidad vamos a volver a charlar para ver si este tema puede entrar en la agenda de preocupación y algo se puede hacer en el congreso pero bueno más allá de la ley que leyes tenemos la cuestión es que se hagan cumplir y que los derechos de los consumidores estén realmente protegidos y más cuando hablamos de salud si me permite hay un planteo concreto de modificar el sistema el sistema nacional de salud que tiene tres patas la salud pública las obras sociales en la medicina prepaga debería modificarse en un sistema unificado a cargo del estado con un control absoluto para que se terminen estas empresas financieras que son la medicina prepaga yo creo que ese es un talón de Aquiles que en algún momento como la energía y como las comunicaciones el estado va a tener que intervenir y más en el siglo XXI cuando las corporaciones vienen queriendo asumir el poder del estado que ese es otro de los problemas que se vienen con el correr de los años y que vamos a tener que luchar abrazo partido para evitar que una empresa se haga cargo de la presidencia de la nación Osvaldo Bassano le agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad le mandamos un abrazo gracias al contrario buenas tardes a todas y a todos hablábamos con el presidente de ADU que es la asociación de defensa de derechos de los usuarios y consumidores bueno ahí pueden entrar en la página y ahí viste podés ver pero claro viste depende del tiempo la voluntad si sos obstinado obcecado como decías y puedas hacer un reclamo y mientras tanto lo mejor tenés que cuidar a un familiar juega con tu paciencia claro por eso el sistema lo que busca es cansarte entonces ante eso ante esa desigualdad para eso están los organismos intermedios que son los que tienen que hacer cumplir la ley y facilitarte un poco o darte bienestar que de eso se trata Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca